Tomé un vaso de bicarbonato con vinagre de manzana y lo que ocurrió en mi cuerpo me dejó maravillada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más le damos la bienvenida a su canal hermosa y saludable. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más. Hoy te contaré cómo cambió mi vida tomando esta mezcla pues bajé de peso en poco tiempo. Además de beneficiarme mucho en la salud en general, seguramente te estás preguntando cómo se prepara esta mezcla. Pues alista lápiz y papel y te enseñaré detalladamente. Solo te recomiendo que veas el video hasta el final. Al ser un gran diurético y aumentar nuestro metabolismo, el agua con vinagre y bicarbonato nos ayuda a eliminar el exceso de líquidos y de grasa de nuestro cuerpo. Entre otras muchas propiedades beneficiosas para nuestro organismo. El agua con vinagre y bicarbonato se ha utilizado tradicionalmente de múltiples maneras para todo tipo de remedios de salud y belleza. Son dos productos eficaces, económicos y fáciles de conseguir. Además de usarse como limpiadores de hogar y para lavar el cabello de forma natural. En este video explicamos cómo esta combinación puede resultar como un remedio de salud para prevenir ciertas enfermedades y mantener el peso ideal. Increíble, ¿no? Pues si estás suscrito, comenta tu nombre y país para dejarte un saludo especial en los comentarios. ¿Y tú conoces el vinagre de manzana? Pues esperamos tu pronta respuesta. Veamos las propiedades del agua con vinagre y bicarbonato. Son múltiples los beneficios que nos puede aportar este preparado natural. Podemos empezar mencionando la capacidad que tiene para ayudar a eliminar ciertas toxinas del cuerpo gracias a su contenido en azufre. Además actúa directamente sobre el hígado ayudándonos a metabolizar mejor las grasas. Puede prevenir las infecciones urinarias ya que mantiene las vías urinarias limpias y la orina ácida. A su vez el agua con vinagre y bicarbonato es un gran diurético por lo que nos permite eliminar el líquido en exceso. También nos puede ayudar a perder peso ya que acelera el metabolismo y ayuda a eliminar los excesos de grasa. Además reduce los niveles de colesterol y triglicéridos y también el ácido úrico. Por otra parte debido a su contenido en vitamina A ayuda a prevenir la sequedad ocular. También combate el estreñimiento. Desinflama las encías. Mejora el estado de nuestra piel y también reduce el riesgo de sufrir cálculos. Ahora veamos la preparación y administración de esta bebida. Ingredientes 1 vaso con agua tibia o caliente 1 cucharada sopera de vinagre de manzana ecológica 1 pizca de bicarbonato de sodio La preparación es sencilla. Solo tienes que mezclar estos ingredientes y listo. En cuanto a su administración podemos tomarnos hasta 3 veces al día. Sin embargo es fundamental que lo hagamos siempre con el estómago vacío. Y al menos una hora antes de la segunda comida. En el caso en el que queramos hacer una limpieza del organismo. Tomaremos un vaso una hora antes de cada una de las 3 comidas principales. Por el contrario si queremos hacer un mantenimiento. Se recomienda tomar solo un vaso en ayunas. Al menos una hora antes de desayunar. Espero que esta información te haya servido. Y si llegaste hasta aquí coméntanos el emoji de una carita feliz. Así sabré que viste el video hasta el final. Y no olvides compartir este video también. Regálanos un me gusta. Y por último suscríbete y activa la campanita. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!